Chicas, probé unas quesadillas que estaban deliciosas, pero les voy a platicar más adelante. Inicia nuestro día 11 de la mañana, nos levantamos algo tarde, nos salimos a contemplar un poquito el día afuera de nuestra habitación y la mesera me ve y me ofrece mi champán. La verdad es que el bar estaba enfrente, es una de las gran ventajas que teníamos, entonces si salíamos siempre nos estaban ofreciendo cosas de tomar. Se llega a la 1 de la tarde y decidimos irnos a comer a este restaurante que no habíamos ido, que se llama el restaurante Helios, que está directito enfrente del mar, aquí me sirven mi copa de vino blanco y mi ensaladita así dulcecita con quesito nuestro y hasta higos, la neta me encantó. Y a Aldo le sirven una rica y deliciosa pasta y empezamos a comer algo tarde, la verdad es que ya era tardecito, a mí no me gustan las vacaciones, la neta levantarme tan tarde, no sé, pero mi marido últimamente se le dio mucha flojera. De hecho fue un mini pleito que tuvimos, que luego les platicamos en un video y estas quesadillas chicas, híjole, no, 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 yo la verdad quería probar algo diferente porque siempre pido hamburguesa, siempre pido lo mismo y le dije a Aldo, a ver voy a arriesgarme a probar algo diferente, pedí estas quesadillas de camarón, yo me la imaginaba como una vez en Monterrey que las pedí, que era con tortilla de maíz chiquita, pero no, era una tortilla de harina llenas de queso asadero, mi queso favorito, ay, nada más hago en la boca nada más de platicarles, y con camaroncitos y no, no manches, o sea, neto que yo puedo decirles que este platillo fue uno de los más ricos que he probado durante toda mi estancia aquí en este hotel, la verdad me encantó y me valió madre que fuera tortilla de harina. Salimos directito del restaurante, nosotros ya nos íbamos a ir al baño porque déjenme les platico que mi marido y yo tenemos un sistema digestivo bastante fuerte, entonces siempre que vamos a un hotel, comemos y nos vamos a la habitación porque no nos gusta ser en cualquier baño, entonces nos vamos a los baños de la habitación a ser del baño, después mi marido se quedó dormido que fue por lo que tuvimos un ligero pleito que luego les platico y yo me decidí ir a dar la vuelta al mar porque la neta es que no habíamos ido, o sea, entre que teníamos mal tiempo, entre que nos la pasábamos súper par en la alberca, no habíamos tenido oportunidad de ir al mar, así que nos vamos, yo me voy caminando, si está algo retirado, miren, si ustedes se fijan, tienes que caminar, que será unos 4 minutitos, 3-4 minutitos, están estas tablitas de maderas, llegas a la playa que es en Costa Mujeres, o sea, usualmente siempre decimos que en Cancún, pero no es Cancún, estamos como que al ladito de Cancún que se llama Costa Mujeres, les voy a decir la verdad y bien honesto, la playa no está tan guau, o sea, no es como un mar de Cancún, si se fijan se ve como muy sola, como muy abandonada, es algo que a mí no me motiva para estar aquí, de hecho yo llevaba mi libro, iba solo porque mi marido se quedó dormido y dije, si me gusta, pues me voy a estar un ratito, y la neta el sol estaba fuerte, no había ni una palmera, no sé, no sentí que conectara la verdad, me iba a querer meter al mar, pero entre que había sargazo, entre que no me gustó, así que la neta dije, bueno, voy a buscar la zona de Premium Experience porque nosotros tenemos una brazalete, porque hicimos un upgrade llegando al hotel para tener como más beneficios, entonces me fui a buscar la zona de Premium Experience a ver si me latía, y la neta no, miren, aquí se lo voy a pasar, o sea, tampoco no se me hizo, esta es la Premium Experience, no se me hizo como tan padre, o sea, si tenía como estos bungalitos y así, pero la neta no, mejor me fui directamente otra vez al hotel a buscar en dónde estar en la alberquita Rico, y dije, a ver si ya la Alda ya se despertó, de hecho le hablé por teléfono, y no, de plano no se quiso levantar, así que lo que hice es que me fui a la habitación, hice a un berrinche, la verdad es que me enojé, porque no me quiso acompañar, y me quedé dormido toda la tarde, y después pues ya nos despertamos los dos para irnos directitito a cenar, aquí ya estábamos arreglándonos, aquí mi marido me estaba diciendo de que, ay, te ves muy bien, y que no sé qué, yo, ay, tú también te ves muy bien, es que ya ve que estamos, aunque estamos algo gorditos, pero tenemos un bonito cuerpo, bueno, al menos yo me siento muy satisfecho con mi cuerpo, y me gusta muchísimo cómo se ve mi marido, teníamos una reservación en un restaurante italiano, así que nos decidimos ir al restaurante, este nunca habíamos ido, bueno, yo no recuerdo que habíamos ido antes, a pesar de que habíamos estado en el hermanito del TRS, que se llama el Gran Palladium, que está justo al lado, ya habíamos estado hospedados, pero creo que este restaurante no nos tocó conocer, así que, este, pues ya es la primera vez que íbamos a ir, así que llegamos aquí al restaurantito, aquí ya vamos entrando, yo tenía ganas de pedir una pizza, pues, ¿qué te imaginas tú cuando escuchas restaurante italiano? pues, la verdad, una pizza hawaiana, fue lo primero que se vino a la mente, ya teníamos la reserva, pero nos mandaron a un varecito para que nos preparara la mesa, en la cual nos sentamos, pedí mi copa de vino tinto, porque a mí me gusta mucho tomar el vinito tinto, casi no tomo la cerveza, a pesar de que me encanta, la verdad es que la evito, porque no, ya cuando yo empiezo a tomar cerveza, ya no puedo parar, y con el vino sí puedo parar, así que prefiero pedir vino, llegaron los meseros y nos ofrecieron este panecito muy rico, siempre como que entradita en los restaurantes te dan pan, la verdad es que yo creo que es para llenarte, porque de volada te llenas, y luego más que yo soy bien, me encanta el carbohidrato, pues ya se imaginarán, ¿verdad? y luego le pusieron como que un aceite de oliva, y le pusieron no sé qué tantas cosas más, tú lo remojas o chopeas tantito, y, ay no, chicas, sabe, delicioso, de verdad, miren, aquí le van a poner como que este juguito, ay no, 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 lo chopea así, ay no, qué delicia, de verdad, por eso en las vacaciones, pues uno se tiene que olvidar de la dieta, se tiene que olvidar de todo, porque pues va a pasársela bien, va a comer rico, no nos excedemos, porque la neta es que a mi marido, la verdad es que sí le ha caído mal la comida a mí, no, no me he enfermado, pero a mi marido se ha andado medio delicadito, pedimos esta ensalada, pedimos este pescadito, y yo le digo que trato de siempre de tener como que de entrada ensaladitas, para poder que haga digestión lo que viene, porque siempre los platos fuertes ya saben que yo me dejo caer, entonces yo he pedido que entre tantita fibra a mi cuerpo, antes de que entre todo el carbohidrato y toda la carne y toda la grasa pesada, y la neta es que lo estoy disfrutando, fíjense que en estas vacaciones, la neta es que sí me he decidido a probar cosas diferentes, yo soy muy estándar, o sea, a mí no me gusta como probar nuevos sabores y nuevas texturas, siempre es lo mismo, alitas, hamburguesas, pizza, cosas de esas, y ahora sí me he arriesgado un poquito más, llega el plato fuerte, y pedimos, yo pedí una milanesa de pollo, que la neta no me gustó tanto, o sea, no, le doy un 7 de 10, Aldo no sé qué pidió la verdad, pero ni siquiera se me antojaba, y llegó la pizza, yo pedí una pizza mexicana con frijolitos, y Aldo pidió una pizza italiana, y para que vean que la pizza le doy un 9, un 9 de 10, o sea, tampoco no estaba tan guau, como que ya nos la comimos toda, o sea, no les pasa que dices tú, ay, no me gustó mucho, pero me la comí toda, es que esto está bien llenador, ir al restaurante italiano es realmente llenarte de carbohidrato, una vinicopa de vinito tinto, terminamos súper llenisísimos, y nos fuimos a caminar por el hotel, porque nos dijeron que había una white party, a la cual nomás como que medio nos asomamos, no nos gustó mucho como está, mira, ahí estaba como que al final la white party, pero no, le dije Aldo, uy, a mí no me gusta, este, no tengo ganas de este tipo de show, yo tenía ganas más de estar acostadito, digo acostadito, sentadito, disfrutando música, y nos fuimos a donde estábamos antes, que es en la zona del TRS, y aquí estaba un grupo de rock en vivo, y para que vean que aquí sí nos la pasamos bien padre, de hecho subimos TikTok bailando y toda la cosa, primera vez chicas, primera vez que mi marido, no le da pena, y empezaba, a mí me encanta bailar, a mí me vale que eso, vean los TikTok en nuestras páginas de Aldo Muñecito y Luis News, porque bailamos a lo grande, y así termina nuestro penúltimo día, aquí en Cancún, si te gustó este video no olvides darle like, compártelo, y aquí déjame tu comentario que voy a estar al pendiente, a descansar. ¡Gracias! ¡Gracias!